Hola chicos, nosotros somos Teens Generation y queremos hacerles una cordial invitación a todos ustedes para la presentación de nuestro disco este 26 de junio. Y también una invitación para este 18 de junio, las ferias de Tlaquepaque a partir de las 7 de la noche. Síganos en nuestras redes sociales como Teens Generation en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Gracias. Un saludo, bueno, gracias a Oscar Promotion de México. Y a bien.